Escucha lo que creemos es lo más importante Noticias Exa Estas son Noticias Exa El ex guitarrista de Oasis, Paul Bonhead Arthurs Ha declarado que la banda se debió haber separado Después de su presentación de 1996 en Network Oasis se presentó ese año ante una audiencia de 250.000 fans Cuando Bonhead todavía tocaba con ellos Pero él cree que ese era un buen momento para que la banda terminara su carrera Sobre sus motivos para dejar el grupo El guitarrista explicó que era el mejor trabajo del mundo Pero las cosas se emploraron cuando entraron al estudio ese año Mi hija tenía dos días de nacida y yo me estaba subiendo al avión Ganábamos nuestro dinero, teníamos buenos coches Rentábamos la mansión de Christian Dior en Francia Debía ser divertido, pero no lo era Arthurs decidió dejar a los hermanos Gallagher en 1999 Porque cada uno tenía sus problemas Y dice que solamente regresaría con ellos para tocar en un concerto Soy Marcela y esto es Noticias Exa Además de estar promocionando el videojuego de los Beatles El baterista Ringo Starr ya tiene ocupada su agenda para este verano Ya te habíamos hablado de la posible colaboración de Paul McCartney con Bob Dylan Pero ahora parece que Starr se unirá al equipo para hacer unas cuantas canciones Dylan y McCartney expresaron a principios de este mes su interés por trabajar juntos Y esta semana el Daily Express publicó que Starr los alcanzará durante el verano en California Para hacer su deber en la batería Una fuente anónima declaró al periódico que lo primero será que Paul y Bob compongan las letras de unas cuantas canciones Y Ringo será la cereza del pastel para esta colaboración histórica Dylan y McCartney participaron en un disco de covers del 2008 para apoyar a la organización de caridad War Child Lo importante ahora lo sabes Noticias Exa